Hola, soy Coach Darío y hoy te voy a enseñar un entrenamiento para mejorar tu dominio de balón y tus cambios de mano. Bien, para este entrenamiento vamos a necesitar una silla y un balón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar aquí botando, vamos a hacer uno, dos, tres botes. Si los puedes hacer con menos botes, mejor, pero puedes empezar haciendo tres botes normales, cambias y entonces tocas a la silla. ¿Qué te va saliendo? Haces dos, ¿qué te va saliendo? Haces uno. El objetivo del ejercicio es, estoy aquí, hago cambio de mano y con la mano que ha hecho el cambio voy a tocar tres veces, un, dos, tres, a la silla. Vuelvo a hacer un bote, cambio de mano y vuelvo a tocar un, dos, tres veces a la silla. Aquí tengo que intentar que cuando cambio de mano, la mano vaya rápido a la silla, abrir con amplitud y desde aquí poner la mano en una posición legal. Si pongo la mano aquí debajo van a ser dobles, pero si yo la pongo aquí detrás voy a poder aguantar un poco más el balón y voy a poder tener más tiempo para tocar a la silla. De cada ejercicio vamos a hacer diez cambios y vamos a hacer dos series de cada ejercicio. Y una vez hagamos esto tendremos el entrenamiento acabado. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. ahora en este segundo ejercicio vamos a tener un pie más adelantado y otro pie más retrasado vamos a tener los pies en diagonal entonces lo que vamos a hacer es cambios entre las piernas una vez hago este cambio entre las piernas toco tres veces a la silla y vuelve y vuelvo a hacer lo mismo 1 2 3 botes cambio y toco 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 vale y en el último ejercicio vamos a estar aquí igual me adelanto un poco más porque vamos a hacer cambio por detrás de la espalda entonces yo estoy aquí voto cambio por detrás y toco tres veces aquí tenemos que intentar que el cambio por detrás sea yo por ejemplo si me pongo aquí y flexiono aquí se abre un espacio pues por aquí es por donde tengo que meter el balón y tengo que bloquear la mano aquí para que el balón vaya hacia el suelo y salga por el otro lado esto es estoy aquí no hagáis esto estoy aquí 1 2 3 cambio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bien pues hasta aquí el entreno de hoy espero que lo entrenes duro que mejores y ya sabes dale flow a tu juego